Y bien, mi gente de Chile, el podcast a partir de ahora y durante los tres primeros lunes de octubre, pa' la pizza te trae la pizza de los lunes. Una pizza de ocho pedazos que sale por 375 pesos en vez de 795 y que además la puedes pedir de un solo ingrediente o miti-miti, o sea, mitad de un ingrediente y mitad de otro. Esta oferta está disponible los lunes de 3 de la tarde a 10 de la noche y solo aplica para comer en el salón o takeout. Yo pedí la mía ayer y también la pedí hoy. Así que tú también aprovecha el próximo lunes esta oferta que te trae la pizza de los lunes de pa' la pizza. Y bien, señoras y señores, sean todos bienvenidos al episodio número 63 de Chile El Podcast. Y hoy tenemos nuestra versión de la batalla de los pollos. Prepárense, señores. Yo no sé si ustedes han visto unos videos virales que hay por ahí de unos chinos que tienen diferentes formas de hacerlo. Hoy vamos a hacer dos de ellos. El primero es que vamos a tener esta cabecita de los pollos en la boca cada uno y como pueden ver aquí nuestras hermosas piernas están ataviadas con gomitas. Y esa gomita se la vamos a jalar cada uno. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo. Sí, lo vamos a poner. Un ejemplo, un ejemplo. No, lo vamos a poner. ¿Qué pasa? Cada vez que le demos un puestazo a alguien, el objetivo es de que no grites con esta cabeza. ¿Cómo es que hacen los pollos? De que no haga eso. El que menos haga eso se va a ganar mil pesos en esta vuelta. Así que ya ustedes saben, no me den duro porque yo soy el que paga. Y queremos agradecer a toda la gente que nos da seguimiento, Chile del Podcast, que ven la batalla de chistes, todos los contenidos que subimos, que nos siguen en YouTube, en Instagram, en TikTok. También a la gente que le da like, comparte, ¿no, verdad? Y ya ustedes saben, activen la campanita. Y si no tienen que comentar, pongan gran vaina. Ya ustedes saben. Nada, vamos a arrancar de inmediato. Porque, miren, quédense para la segunda parte, porque la segunda parte va a ser la de los fuetazos. Nos vamos a poner los pollos en los pies y hay uno que le vamos a vendar los ojos. Ese va a tener una correa en la mano. Y por cinco minutos, ese que tiene la correa, tiene que escuchar dónde están los pollos para darle su fuetazo. El objetivo es que tenemos que caminar en puntilla para que eso no suene. Ustedes van a ver ahorita. Nada, señores. Disfruten de esto. Yo voy primero. Ya tú sabes. Ustedes saben lo que hablamos. Pónganse todo su pollo en la boca y arrancó esto. Ay, ay, ay. Ah, se me olvidó. Hasta que no dejen de pitar, van a estar recibiendo el pitar. El que no dejen de pitar. Se va a acabar el video con mucho. Vamos, pero antes. Pero antes. Vamos, vamos, bueno. Pónganse todos en la boca. Todos tienen que tener en la boca. Vamos a ver. Vamos a verlo, no importa. Otro, otro. Sí, 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 sonó, sonó. Sonó. Te lo juro que no. No, pero tú debes ser loco, ¿no? Dale. Cállense, güey. Cállense. Tienen que sacar, en verdad, para que se escuche ese pitar de adelante. Claro. Claro, claro, claro. Vamos, Morenai, confiamos en ti. Cállense, cállense. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale. Delicado para la colombiana. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo loco, esta ceniza Es un pollo al calor No mire, no mire Bueno, lemba Se jodió, se batía el lemba Otra vez Yo lo quiero Vamos a ver esto ya Vamos a ver esto ya Por eso es que es la que le pregunta al presidente Dice la vaina Dale suave ahora porque ya Ya, ya, ya Ya lo César Si no me lo deja a mi, me permite a mi Me permite a mi Con los dientes no Con los dientes no, con los labios Ok Se aguantó Se aguantó El que no me sube Son mil pesos son mil No son mil, yo lo que he quitado una sola Claro que sí Vamos ya Es súper Es súper Cuidado ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Accomodando el pantalón video Si 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 Ya 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 le dieron, entonces tiene que ir de ultimo A mi me acaban de dar Hicimos cambio, hicimos cambio Vamos a ver Vamos a esto Gordo Gordo, si me da duro, se me va a salir un pedo Si, 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 si De nuevo Ya yo veo mucho sin cobrar, es verdad Conlo, cierra bien la boca. Paso, muchachos. El respira. El respira. El respira. El dijo algo. Yo respire por la nariz. No, no importa. Es mi tipo de sonido. No, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Es por la boca. Es por la boca. Ya perdió ya. Eres silio. Eres silio. Lo necesita los cuantos. Ya perdió, ya perdió. El va por 600 en la mesa. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Vamos a acomodarle bien el pantalón. Que no sube más. Mira, me está parando la sangre. ¡Súbele el chismá! Eso es como mao. Ya, ya, ya. Ok. Dale, dale, dale. Otra vez. ¡El tío! ¡Jajaja! 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 ¡Es así que lo llevo! ¡Jajaja! 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 No, pero ya era para salir de eso mucho. Sí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Jajaja! 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 Dale. Dale, dale. Suave Suave Cuidado Bien señores Falta el otro juego El otro juego Ya hicimos varias rondas Ahora vamos a hacer La ronda de los pollos pero en los pies Así que nos vemos ahora Y bien señores Ahora vamos con la segunda parte De este video Ustedes gozaron la primera de todos esos fuetazos que nos dieron Ahora viene la segunda y elegimos a César Como el castigador de los pollos Está vendado Ahí no ve nada, tiene la correa Nosotros ya tenemos los pollos en los pies Y señores Oren por nosotros Vamos a darle vuelta ¿Quieres cambiar? En lo que le voy dando vuelta Ustedes se van moviendo Y se van ubicando Entonces César Me voy a poner pa'lante Te estoy dando vueltas Y cuando yo te diga ya Tú arrancas Viene 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 Cinco Tú vas a seguir dando vueltas solo Para yo ubicarme Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dos Fué No lo mueve, no mueve ¿Cómo te lo metas mandando por ti, Diego? ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.